¿Qué pasa? ¿Cuántos de tu ropa? Porque sé a gente que tienen ropa pero no lo hacen. Hablo en inglés, recordad que he vivido los 3 últimos años en Reino Unido, Linear de Reino Unido. Y he estado resfriando por eso, es el coronavirus, fiebre, pero me duele la cabeza y la tengo caliente. Yo soy de Agai with this. ¿Qué piensas? ¿Tenéis más miedo cuando veis a alguien con esto por la calle o menos miedo? Ya para el mercador lo que voy a hacer es quitarme los de tela y van a ir a la basura directamente. Ya sabéis que sí, con la gorra, pero tío, es que así parece que me has robado el supermercado, de verdad. Y más que si también de concapucha, pues si ya voy así al supermercado ya ni te cuento lo que hay. Coño es lo que hay, que es protegido, hostia. Llega el momento. Por supuesto no me ha acercado ni a un dependiente a preguntar. A uno que me evita ahí. Cuanta gente sin mascarilla. Vamos, 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 coño, esto no es necesario, hostia. Vamos, vamos, va tan tranquila que no se aparta. Qué paciente, ahora veis. A ver, no voy a ser tan exagerado. Me duele la cabeza y está caliente, simplemente eso. Pero ya me he empezado a doler, aunque muy poco, en Reino Unido. L ponía 33 contra el encender, ahora pone L. No puede ser tan rápido, ¿no? 34 con 2. Esto tiene que estar roto. Cuando me estoy tomando la temperatura lo que pienso es en las fotos de... Estaba leyendo, no sé si en Marca, el Deportivo, pero ponía conversaciones de gente y creo que era en Twitter. Y una vez salían unos pulmones. De uno que trabajaba en un hospital había puesto unos pulmones. Una radiografía de alguien con coronavirus. Joder. Se veían los pulmones enteros blancos y le decía lo que es blanco, es como neumonía, creo que decía eso. Me acojona de eso, de joderme los pulmones. Se muestra la costumbre que yo tengo mucho. Que es esto. Ponerme la mano en la cara, aunque... Se lo hago desde que me... 35 con 8, no sé si lo habéis bien. Bueno, vosotros lo veréis al revés. Nada. No sé si no me equivoco. Tengo que mirarlo de nuevo en internet. Creo que es a partir de 37,8 cuando se considera alta. Veis, esto es un poco la psicosis, pero toda la precaución. Mejor prevenir que curar, ¿vale? Yo vengo de Reino Unido. Yo trabajaba en el Centro de Conferencias Internacional de Edimburgo. Con gente de varios países, empleados, ¿vale? Los clientes igual. Vengo en un avión. Me quedo en un hostel. Allí dormí en un hostel. Papeletas tengo, ¿eh? Vaya pintas. ¿Cáltate? Como que ha pasado el revinido. De los síntomas es cuando... Ya me ha pasado el revinido uno a dos veces. O a lo mejor uno al día, no te como plenar dinero está matinalmente. Y eso entré dentro de los síntomas del coronavirus. Pero claro, me imagino que a ellos se refieren a cuando tienen clipe y no dejan de estar con la nariz líquida, ¿no? Entre eso, que tengo la cabeza caliente, pero no llega a febre, esto, que goteo, pero un poco, la garganta a mí pica, un poco y pocas veces, pero dice, en hecho, ya os contó alguno de los síntomas. O sea, es un poco raro todo, y ya unos hijos en paranoia, supongo que es una fase, ¿no? Una pasada del coronavirus. Ahora, en mi primer día en España con el coronavirus, porque, ya, cuando yo estaba en el 8 de marzo, la situación no estaba como hoy, el 16 de marzo, o 8 días después. Bueno, pues, puedo considerar hoy como mi primer día. Así que, por ejemplo, ahora creo que en el Mercadón tengo comida aquí, por, digamos, por tres días. Bueno, no es demasiado, pero, ah, lo puedes ver. No es demasiado, pero entre eso, la pasta, la tuna, el couscous, otras cosas, las olipsas. ¿Cómo fue usted? ¿Cómo fue la situación? Yo fui a la compañía por tres días, por tres días. La cuestión, chicos, es, en tu primer día con esta situación, con los granadores, ustedes van a pensar, ok, te preocupes a la supermercada. Ya, una de las chicas, me dijo, que aquí en Mercadón, en el supermercado se está malo se quiere comprar y la gente está empujando y la gente está enfriando Hoy es 16 y creo que aún es una situación muy agresiva. Una de las cosas que piensan es que es mejor ir a la supermercada para comer. Por ejemplo, hoy estaba expuesto al virus porque estaba en la ciudad, estaba tomando un bus de Malaga a Marbella, estaba dormiendo en un hostel, estaba caminando en la calle, estaba en Malaga, estaba expuesto al virus. Y ahora estoy pensando, ¿should I rest? O sea, porque estaba expuesto al virus. Entonces, es mejor si voy a comprar comida hoy, y luego, después de eso, voy a estar aquí. No voy a estar fuera. En otras palabras, si tuviera que ser expuesto al virus, todo lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Es como cuando tratas de recuperarte, en un día, estás expuesto a tu cuerpo a ese peligro, a ese peligro. En otro día, estás haciendo lo mismo. Un día, un poco, otro día, un poco, ¿sabes? Tal vez eso no es la mejor. Tal vez la mejor opción es... Tienes que ir al lado. Tienes que hacerlo todo el mismo día. Tal vez estoy enfermo, tal vez es demasiado. Para un día, tengo que recuperar, no puedo. O un poco. No sé. Estoy dando vueltas, nervioso. Es gracioso que imponga más el salir al Mercadona. Que, joder. Que yo he venido en un avión, he dormido en un hostel, he venido en un autobús. Pues eso sí, apenas estaba lleno de Málaga-Marbella. Hoy es todo último, ¿no? Entonces... Bueno, en las 24 últimas horas he hecho todo eso. Entonces, ¿por qué me asusta ir al Mercadona? No sé. En el avión había unas 40 personas más o menos en el autobús. Éramos tres pasajeros conmigo. En la estación mantenía la distancia, pero habré cruzado el paso con 20 personas más. Pero es que en Mercadona puede ser un espacio... Al final... Al final en Mercadona es un espacio cerrado y... En un avión éramos 40, entonces... No debería de estar asustado. Y si me asusta el Mercadona supongo que es porque estoy en España. Aquí está mucho más arraigado, es un espacio cerrado. Es... Uno se lo hace pensar, ¿eh? Me he decidido a salir a Mercadona. La mascarilla... No encontré disponible de las buenas. Esto es allí en Reino Unido. Y la mascarilla la tapo con esta. No sé si esto va a servir de algo, pero... En teoría tiene que ayudar. Yo estoy aquí en Marbella solo, ¿eh? Si no le diría a alguien... Es que no, no... A ver... A mí me duele un poco la cabeza, ¿vale? Eh... Si es cierto que allí en Reino Unido ha llovido. En Edimburgo ha hecho mal tiempo. No me ha abrigado bien. Cambio de temperatura de allí para... De aquí para allá. Me fui con 20 grados. Vuelvo aquí el sol que hace. Dicen... Me he estado resfriando por eso. Es el coronavirus. Fiebre no tengo. Tengo 35,8. No tengo tos. Por eso salgo. Pero me duele la cabeza y la tengo caliente. Bueno, vamos a ello, ¿no? Más miedo cuando ves a alguien con esto por la calle o menos miedo. Porque te da más seguridad al saber que lo lleva pero te recuerda que ahí está el virus, ¿no? Yo tengo tres de estas, ¿vale? Una ya me la he quitado. He utilizado viniendo de Marbella para acá, luego la lavaré. Esta está sin usar. Todo el rato en la maleta. Como yo diría, me se infectaba de lo que se haya podido encontrar. Y diría, si tú no tienes virus, ¿qué me has dado? Yo quizá a lo mejor alguien me ha hablado y... Y su saliva saltaba ahí. Parecen tonterías. Todo esto parece tonterías, ¿vale? Pero cualquier precaución es polvo, macho. O sea, básicamente... Yo voy a ir al mercado, ¿no? Sí. Como si fuera a robar, ¿sabes? Los guantes. O sea, también tengo unos guantes de látex. Los voy a coger ahora. Aquí está. Cuando vayan para el Mercadona, lo que voy a hacer es quitarme los de tela. Voy a salir del Mercadona y van a ir a la basura directamente. Es una zona de posible contagio. Entonces, esto es una protección. Se supone que te los pones porque se puede entrar en contacto con esa superficie. Lo que hay que hacer es tirarlos. No los reutilicéis por calle. Me llevo estos y me los quito. Lo de la calle, pues, parece un poco... Te diría que es necesario, pero toda precaución es poca, ¿vale? No sabes lo que vas a tocar y si alguien lo ha tocado, ¿vale? Básicamente. Ya sabéis que soy una gorra, pero tío, es que así parece que me has robado el supermercado, de verdad. Y más que si también de ahí con capucha, pues si ya voy así al supermercado, ya ni te cuento. Yo he viajado así en el adiós. Lo que hay. Coño, es lo que hay. Que es protegido, hostia. Saléis de la organización. Sí que me los quito porque me da como... No quiero que haya pánico entre las vecinas. Van todos así como muy tranquilitos por aquí, por el jardín, ¿vale? Entonces no quiero... Verdad es que no salgo a zona... No sé si decir pública. Hace una gran puestadira mercadona. полestadira mercadona. Teoreptura mercadona. Llega el momento Por supuesto no me he acercado ni a un dependiente a preguntar A uno que me evita ahí Más de uno ya he visto Atún no veo por ningún lado, macho Cuánta gente sin mascarilla Vamos, 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 coño, tu no es necesario, hostia Vamos, 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 tranquila que no se aparta Tengo que paseo, está maravilloso Chau, 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 chau 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 Chau, chau Chau . ¡Hola! No sé si lo voy a hacer, soy de la p*** de la p***. ¿Dóna? ¿O te echo el antiso para más que me quedó? ¿Dóna? Tiene que tener tanto dinero, madre mía. Muchísima gente sin guantes, que es muy importante. Y sin mascarilla, que yo creo que es muy importante, pero gracias a quien yo habla. Está en ese momento. No soy el único que me hace, ¿te lo viste? Esta mascarilla, lo que más que hacer que no entro, lo que va a hacer es además una así tan mala, lo que hace es que tu saliva no salte a otra gente. Al menos sirve para eso. Las buenas sí que te previenen de lo que viene de afuera, pero estas, por lo menos tú no estás con la saliva, ¿sabes? En fin, mira, todo lo que he comprado. Se me ha roto la bolsa. Y he ido corriendo. No corriendo, pero andando súper rápido, macho. Sinceramente, así como leche vamos a contener el virus, a disminuir... ¿Cómo vamos a contener el virus y a disminuirlo? Si cuando salimos, las pocas veces que salimos no nos protegemos. Es que manda narices, macho, de verdad. Y he hecho más falta personal en caja que había dos. Luego una tercera, cuando vio que se había un poquito de cola, se sumó. Pero macho, ya sé que ellos no quieren trabajar y es normal. Son situaciones para estar sin casa y es de agradecer. Pero aún así... Hacía falta más personal en caja. Se me olvida el papel higiénico por no seguir la lista. A ver... Menos mal que tengo rollos para un par de... Al menos tengo para un par de días. Puedo que tenga... O sea, dos rollos de papel higiénico casi inteos para mí. Pero voy a limpiar toda la comida, macho. Todo todo. Empezando por la... De hecho, los guantes que he tirado, ahora voy a coger otros. Diréis que os está cayendo la cabeza, eh. Demasiado. Todos esos productos, a saber cuántas manos lo han toqueado. O sea, todo eso, ahora me cojo unos guantes. Y lo limpio. Y al frigorífico. Yo no voy a meter eso lleno de germen en mierda aquí, ¿sabéis? Manda peones que se me ha ido el papel higiénico. Lo que me ha molado ha sido ver a la puerta de mi organización la papelera llena de guantes de estos. Es que, sinceramente, parece esto una obsesión, pero... A mí no me parece tontería, ¿sabéis? Si todo el mundo que ha cogido el virus hubiese hecho esto... No digo que eso ya te libra de tener virus, pero eso hubiese ayudado mucho a reducir los números. Parece, sí, una fricada, un exceso, pero... De verdad. Más me vale prevenir que ocurrir. ¿Sabéis la de manos que tocan esto en un supermercado? Ah, no cojo ese, cojo el otro. Se os va la cabeza. Y esto que es cartón... Eso ya está movido. Esto ya está limpio. Esto también. Y si no, no me queda de espacio. Y... Murió la ensalada. ¿Sabéis lo que hacen muy mal mucha gente? Yo estoy muy sorprendido a hacerlo. Cogen una lata de un supermercado, se la llevan a casa y no la limpian. Macho... Una persona que yo conocí trabajando para un mercador me dijo, si supieras lo que yo he visto se refería al almacén. Madre mía. No huevos. No huevos. No huevos. ¿Tú sabes la de gente que tocan los productos de un supermercado? Pensadlo eso. O sea, si te pones guantes para muchas otras cosas y te llevas guantes para ir al supermercado. ¿Por qué? Porque los productos, a saber lo que... Los gérmenes, todo lo que ha pasado por ahí. Pues leche. Lo va a dejar en tu casa, en el frigorífico, en la estantería. Sin darle un cuidado. Hombre. Take care, prevent, of course. If you prevent, everything is gonna be easier. That's it.